Unas 3.000 mujeres marcharon por las calles de Managua en el marco del Día Internacional de la Mujer. En la manifestación exigieron igualdad de género, detener los femicidios, erradicar el machismo y permitir el aborto terapéutico. La ruta planeada partía de la rotonda Hugo Chávez para luego bajar al centro histórico, pero un grupo de mujeres antimotines impidió el paso, por lo que las manifestantes se dirigieron a la zona de Plaza España. ¡Gracias!